Profe, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por vivir un momento especial también y ¿por qué no histórico para la ciudad de Dianfunes? Totalmente, buenos días. Sí, estamos en pleno preparativos para despedir a los primeros egresados de nuestro CRES. Los egresados que iniciaron su carrera e hicieron todo su trayecto aquí en Dianfunes. Carreras de la Universidad Tecnológica de la Facultad Regional Córdoba y la carrera de Programación Técnico Superior y los técnicos superiores en Programación. Y también despedimos a los alumnos de dos carreras más de la misma universidad que son los técnicos superiores en Higiene y Seguridad y los técnicos superiores en Mantenimiento Industrial. Un momento muy especial, como lo decía recién para ustedes, me imagino. ¿Significa el cierre de una etapa? Pero también seguramente vendrán otras. Por supuesto, son los que en principio fueron abriendo el camino del CRES y de este consorcio de universidades aquí en la ciudad de Dianfunes. De alguna manera son quienes fueron abriendo surcos, fueron abriendo caminos. Por eso es un hecho histórico y trascendental, no solamente para lo institucional, sino para toda la ciudad de Dianfunes. La mayoría son alumnos que residen aquí en Dianfunes, pero también tenemos alumnos que viajaron, que vienen, que son de la región. Porque ese es, de alguna manera, el propósito de este proyecto, ¿no? De brindar el acceso a la educación universitaria pública y gratuita en toda la región del norte de Córdoba y toda la zona, digamos, de nuestro país que abarca el departamento de Chile. Profe, este acto se va a desarrollar en el Centro Cultural Municipal en la jornada de mañana. Así es, mañana jueves 9, el acto se va a realizar a partir de las 18.30 horas en el Centro Cultural Municipal de la calle España. Bien, ¿está prevista la participación de alguna autoridad universitaria más allá? Sí, sí, viene el decano, el ingeniero Ayaza a presidir el acto. De la Universidad Tecnológica vienen docentes. ¿Y se incrementarán las familias? Sí, por supuesto, por supuesto. Por eso decimos, también invitamos, queremos aprovechar esta ocasión para invitar también a todos los vecinos, a todas las comunidades de Anfunes que de alguna forma también forman parte de este proyecto del CREC. Y que lo han visto crecer. Totalmente, totalmente. Muchas gracias, profe. No, muchas gracias.